¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir con otro video de FIFA Mobile y en esta ocasión lo que vamos a hacer es armar el equipo más delgado que existe en todo el juego, es decir, los que menos kilogramos pesan en todo el FIFA Mobile. Así que, sin más, vamos a pasar con el equipo. En esta ocasión vamos a empezar por la parte delantera, donde vamos a tener a este Osame. No me pienso fijar tanto en los números porque no es lo que nos interesa en esta ocasión, pero bueno, es noruego, juegan en una liga que desconozco de dónde sea, pero vaya, lo que nos interesa es esto. Mide metro sesenta y uno, pesa cincuenta y tres kilogramos. La verdad es que es muy, pero que muy poco. Yo, por ejemplo, que soy mexicano y para poner un poco de contexto, el mexicano promedio pesa entre sesenta y ocho y setenta y cuatro kilogramos. La verdad es que es bastante más comparado con los cincuenta y tres y, de hecho, el mexicano promedio mide más o menos lo mismo, metros sesenta y tres, sesenta y cuatro. Así que, pues, nada. Dejamos a este Osame y nos pasamos ahora a nuestro siguiente jugador. Vamos a tener a este Ángel Gómez. Juega en el Lille, la verdad que es un equipo más conocido, Lille de la liga francesa. Mide metros sesenta y ocho y pesa cincuenta y seis kilogramos. La verdad que muy, pero que muy poco. Pasamos ahora con Jefferson Soteldo, jugador de Venezuela. Juega en la liga mexicana. Mide metros cincuenta y ocho y pesa cincuenta y cinco kilogramos apenas. Muy, pero que muy poco. Pasamos ahora contra este Khan. No es el legendario Oliver Khan, el portero, sino que es este señor de la India. Mide exactamente metros setenta y uno. Creo que es el más alto o de los más altos. Casi, casi. Pesa cincuenta y cinco kilogramos. Al menos creo que es de los más altos de campo porque luego veremos el portero. Madre mía. Tenemos ahora a este Clifford. Juega en el Puebla de México. Es de Ghana. Este señor mide metros sesenta y cinco. Pesa cincuenta y cinco kilogramos. También muy, pero que muy poco. Seguimos en el medio del campo y toca el turno de Alejandro Organista, jugador mexicano de las Chivas de México. Evidentemente, mide metros sesenta y dos. Más pequeñito, cincuenta y un kilogramos de los más delgados de todo el juego. Aunque también hay que tener en cuenta que es muy pequeñito. Así que nada, pasamos ahora con nuestro lateral izquierdo. Este señor inglés de la segunda división inglesa. No está nada mal, la verdad. Burroughs. No sé cómo pronunciar ese apellido, la verdad. Pero de todas formas es alto. Este hombre sí que es más alto que la mayoría. Metro sesenta y ocho, cincuenta y cinco kilogramos. Nuestro lateral derecho va a ser Alejandro Benítez. Jugador del Málaga, la segunda división de España. Metro sesenta y nueve, cincuenta y cinco kilogramos. Turno ahora de nuestros centrales. Para empezar tenemos a este Charles. Charles Mutawé. El jugador de Irlanda. Juega en la liga SSE. Y este hombre es muy, muy alto. Metro ochenta y cuatro, sesenta kilogramos. La verdad es que este hombre tiene un índice de masa corporal muy, pero que muy bajo. Lo calculé antes y me parece que era de diecisiete, diecisiete punto algo. Pero eso la verdad que ya es bajo. Creo que ya es considerado como falto de peso. Así que pues nada, Charles, la verdad, hay que tener cuidado con este hombre. Pasamos ahora con nuestro segundo central. Va a ser este Hugo Guillamón. El jugador del Valencia. Carta de oro. Muy, muy buena carta, la verdad. A mí la verdad es que me sorprende, pero mucho, que con tan poco peso estén en equipos tan top como, por ejemplo, este hombre del Valencia o el que vimos antes del Lille. Sea como sea, mide metros setenta y ocho, sesenta y dos kilogramos. También muy alto comparado con lo que tenemos en el equipo. Pero vamos a pasar ahora a lo más impactante para mí. Tenemos a nuestro portero, a nuestro greco de confianza, Antonis. Y la verdad es que es un portero muy alto. Yo no me lo imaginaba así cuando vi su peso. Pero nada, vamos allá. Este señor mide metro noventa y seis, sesenta kilogramos. Tiene un índice de masa corporal de quince punto cuatro. Eso es literalmente como el de alguien con anorexia o con bulimia. Pero bueno, sea como sea, no conozco en persona y no he visto jugar yo creo que a ninguno de estos jugadores. Así que seguramente se los haya puesto en una imagen en el video para que los veamos juntos. Y pues nada, sin más, así nos quedaría el equipo. No encontré, vaya, un extremo derecho. Por eso ven que nuestro extremo izquierdo es delantero. Nuestro delantero es extremo derecho. Y Soteldo es el extremo derecho. Pero vaya, también hay otros jugadores. Tenemos aquí en el banquillo a este Kun. No es el Kun Agüero, pero vaya, es Patrick Kun, jugador de Polonia. Juega en la liga PKO. Y este señor también es bajito, metro sesenta y cinco, cincuenta y cuatro kilogramos. Entonces, así nos quedaría el equipo. Pero en esta ocasión pueden ver que solamente tengo a un hombre en el banquillo. Eso es porque hay otros jugadores que no logré fichar, pero se los voy a enseñar para que no quede como intento fallido sin más. Para empezar tenemos a Flan Gómez, el mejor nombre del mundo. Este es un bronce sin más. Cuesta diecinueve mil monedas. Mide metros sesenta, pesa cincuenta y cuatro kilogramos. Pero vaya, pese a que es muy barato, nunca lo pude conseguir en el mercado. No sé por qué, la verdad, nunca estuve más o menos tres días pujando por estos jugadores y no lo encontré. Y también al que no llegué a encontrar nunca jamás fue a este señor, a Nigel. Nigel es el jugador más delgado de todo el juego y como pueden ver su precio sí que es alto, ciento veinticinco mil monedas. Pero aún así estuve pujando como tres días, no lo llegué a conseguir. Metro sesenta y dos, cincuenta kilogramos de peso. A ver, cincuenta kilogramos es un kilogramo más que nuestro mediocampista de las chivas. Pero, pues vaya, este hombre tiene el título de ser el más delgado de todo el FIFA de este año al menos. Y, pues, sin más, estos dos señores entrarían en el equipo, no los conseguí, pero vaya, tampoco es un drama. Pasamos entonces a un par de partiditos a ver si podemos conseguir ganar o no. Empezamos contra Sahar, Sahar, no sé cómo pronunciarlo. Me parece que era Mbappé, Eusebio y el Tecatito en la delantera. Y vamos a comenzar aquí bloqueando este tiro, pero en el tiro de esquina, como pudieron ver, se me trabó un poco. Y aquí con Verón hace un tiro que evidentemente va a terminar en gol. Desgracia total, la verdad, nunca tengo suerte con los tiros de esquina. Pero lo que sí vamos a tener suerte es en los saques de centro, porque aquí vamos a tener este pase que nos favorece con el bote. Y Soteldo aquí se va a oír completamente solo. Atentos aquí al cambio de línea que aplica. El jugador va al suelo. No es suficiente para evitar nuestro gol, el gol del empate. Por desgracia, el oponente también va a tener su suerte en el saque de centro. Va a tirar, tiro al palo. Nos queda el balón, bloqueamos bien, pero otra vez más rebotes para nuestro oponente. Por favor, que le pongan el gol en bandeja de plata. Por Dios, que no ven que estoy jugando con un equipo literalmente de platas y bronces. O sea, como sea, vamos a nosotros seguir insistiendo. Con Soteldo estábamos prácticamente haciendo la misma jugada que antes. Pero aquí cuando vamos a dar el pase nos bloquean muy bien. Y la verdad que qué pena. Tenemos que llegar hasta la segunda mitad. Donde aquí nos vamos a ir de su Davis. La verdad que yo aquí me veía ya negras porque no encontraba ni el pase ni el tiro. Hasta que aquí doy este pase y trato de pasarla otra vez. Pero no consigo que la bola le llegue a nuestro jugador del centro. Ahí por cierto vieron una espiricueta, pero es que se me olvidó sacarlo. Lo siento. De todas formas, no lo metí, no lo sé. Así que nada. Tenemos esta otra oportunidad donde el tiro se nos va afuera. Una lástima, la verdad. Y aquí no sé qué pasó, pero trató de despejar. Nos botó a nosotros mismos. Y aquí pues tardamos un poco de tiempo, la verdad, en reaccionar, en tomar la bola. Y vamos a tener esta oportunidad en un tiro de esquina. Donde vamos a hacer aquí el tiro, pero se va afuera también. Yo creo que eso fue culpa de que no se posicionó bien para hacer el tiro. Y al final del partido vamos a tener ya esta oportunidad. La verdad, es nuestra última chance. Por favor, todos hagan chonguitos, hagan sus oraciones para que acabe en gol. Pasamos el balón, tiro y lo bloquea. No me lo puedo creer. Bueno, nos queda de todas formas aquí con nuestro lateral derecho, me parece que era. Vamos entrando aquí, a ver, podemos hacer el pase. No, aquí lo vemos. Tenemos el pase y otra vez pase. Vamos a hacer el tiro con Soteldo. Cambio de línea. Tiro, por favor, Soteldo. No me lo puedo creer. No conseguimos empatar este partido, pero ya está viendo que tuvimos muchísimas, muchísimas oportunidades. El oponente termina literalmente pidiéndolo ahora. Y tenemos que llegar ahora contra André. Un equipo también muy, pero que muy bueno. Por cierto, esto lo grabé en 800.000 copas, así que si solo juego estos dos partidos es por eso. La verdad, tener muchos oponentes muy buenos seguidos no es bueno para la salud, porque de hecho vamos a empezar perdiendo este partido. Sinceramente, defender con este equipo costaba bastante, pero nuestra suerte en el saque de centro va a hacerse presente. Aquí veo que está el pase. La verdad, no lo quería dar por ahí. Quería que el pase pasara por entre sus defensas, pero de todas formas llegó a Soteldo y conseguimos así empatar el partido. Tenemos otra jugada donde aquí vamos a ver muy bien el pase al centro y luego el pase al hueco al centro para que consigamos así el 2 a 1. Le damos la vuelta al marcador con nuestro extremo izquierdo y tocaba aguantar un poco. El oponente viene aquí. Me parece que va a meter un centrito, pero atentos porque la defensa ahora sí que sí está bien colocada. No consigue hacernos daño y salimos con la bola. Minuto 60. Estamos nosotros ahora atacando otra vez. Queríamos ampliar la ventaja. Hacemos el tiro y su portero hace una tajada a mano cambiada. Por favor, ¿qué es eso? No puedo creerlo. Sinceramente, un poco de handicap a favor no hubiera estado mal. De todas formas, tenemos esta chance. Tiro el portero otra vez. Por Dios, de verdad. Yo tenía estas oportunidades. Estaba como muy seguro de que podíamos ampliar la ventaja, pero la verdad es que no se daba. Aquí hacemos un tiro bloqueado. El oponente tiene la bola, tiene la oportunidad del contragolpe, pero el árbitro va a ayudarnos. Al fin, por favor, aquí, justo en este instante termina el partido. La verdad es que fue un poco... No lo sé. Yo me hubiera enojado si hubiera estado en el lugar del oponente. Sea como sea, al fin ganamos un partido y yo creo que en el primer partido nos habremos merecido por mucho el empate. Sinceramente, yo creo que tuvimos oportunidades de sobra. Sea como sea, logramos una victoria que no está nada mal, la verdad, con este equipito. No está, yo creo que nada mal, 76 de media, 8 de química. No sé ni cómo tenemos química, pero bueno. Pues nada, este sería el equipo. Yo creo que todos estaremos de acuerdo con que Soteldo fue el hombre del partido. La verdad es que no sé cómo decirlo. Entre comillas era una especie de Messi porque es muy pequeñito, es ágil, hace muy bien las filigranas y aparte de todo tiene un buen tiro de calidad. Más allá de eso, yo diría que el más flojo del equipo fue nuestro MCO. La verdad, no es porque jugara mal ni nada, pero tiene apenas 4 cubitos de resistencia, entonces se cansaba muchísimo. De hecho, era el cambio que tenía que hacer siempre. Nuestro único cambio, el MI, tenía que entrar por nuestro MCO porque apenas al minuto 40 ya tenía nada de energía. Y pues nada, la verdad, espero les haya gustado, les haya parecido al menos interesante. A mí me pareció muy interesante ver los jugadores más delgaditos de todo el juego. Y pues nada, ya continuaremos después con lo que nos toque. Pero por ahora, aquí dejamos el video. Espero, como les dije antes, les haya gustado, les haya entretenido. Yo me despido y ya si eso, nos vemos pues en la próxima. Así que nada, hasta luego.